Hoy emprender está de moda, hoy emprender es cool y hoy emprender es como un deseo de todo el mundo. Lo mejor de emprender es que podés realizar un sueño que tenés, ¿no? Es un concepto, una idea de empresa, una forma de hacer las cosas distintas. El mundo del trabajo está cambiando y va a cambiar fuertemente. Atrás de cada emprendedor hay un equipo grande de gente y tener gente que se copa y le divierte la idea y se une proactivamente a transformar esa idea. La necesidad de apoyar el emprendedorismo está clara y esto es mucho más importante que una moda. Lo malo de emprender quizás es que te volvés un poco ciclotímico, cuando las cosas van bien, te sentís muy bien y después pasa algo malo y te lo tomás todo muy personal. Lo primero que recomendaría a cualquiera que quiera emprender algo, no solo piense en el negocio que va a emprender, sino que primero trate de conocerse muy bien a sí mismo. Todos debieran, para prepararse mejor para el mundo del trabajo del futuro, aprender estas competencias. Se trata mucho de conocerse hasta dónde, qué es lo que uno va a estar dispuesto a sacrificar para conseguir ese propósito. Nosotros le llamamos habilidades emprendedoras, porque al final del día es lo que hace un emprendedor, desarrollar proyectos con otro, aprender del error. La resiliencia, la capacidad de levantarse cuando hay un fracaso, porque tenés que prepararte para que vas a fracasar una y otra vez, un montón de veces. Y lo importante es que lo puedas hacer lo suficientemente rápido para poder continuar. Me parece que trabajando en una empresa, si es la empresa adecuada y el rol adecuado, podés aprender muchísimo. Porque aprendés primero de la ética de trabajo, de llegar a cierto horario, quedarte hasta cierto horario, de poner objetivos específicos, de tener planes de trabajo claros, de liderar equipos. Hoy la raíz de por qué el emprender tiene que ver con la autonomía. Cuanto más autonomía le demos, cuanto más flexibilidad, más posibilidades vamos a tener de que gente quiera trabajar en las empresas. Cualquiera puede aprender estas habilidades o aprender a emprender. Después tendrás gente que es más creativa o menos creativa, que tiene menos aversión al riesgo o más. Cualquier experiencia que tengas te prepara, tanto si es buena como si es mala, creo que te prepara para empezar tu propia empresa. Distinto es que después vayan a tener un proyecto, una startup o un emprendimiento o no. No, no es para todos eso, pero aprender a desarrollar proyectos dentro de una organización o aparte, todos deberían aprenderlo. Podés ser emprendedor en forma independiente, con lo cual te diría que es más una actitud que otra cosa. El emprendedor tiene otro propósito que es conseguir otras cosas más allá del empleo. La independencia de uno es totalmente incondicional a uno, independientemente de si trabajás en relación a dependencia o no. Vos podés ser emprendedor en relación a dependencia. Todo el mundo puede ser emprendedor. Mirá, si todo el mundo podría llegar a ser freelance, pero no todo el mundo podría llegar a ser emprendedor. ¡Gracias!